Buenas, buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando con el desarrollo, el trabajo de un Bitcoin al corte. Información muy importante para aquellos que se quieran sumar. Simplemente tienen que suscribirse, like también la campana, con eso es suficiente. Nos podés seguir en nuestras redes sociales también, en Twitter o en Instagram, lo tenés ahí abajo. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros ya de manera privada, quieran mejorar sus trades, quieren saber si shorteamos o no el mercado, en qué momentos, porque ahí es donde interactuamos, ahí es donde trabajamos, simplemente te podés sumar y si querés aprender y ser un poco mejor, como siempre digo, te sumás al grupo de Telegram privado que tenemos, mandando un mail a Invertite Oficial. Es un Gmail, lo tenés a mi derecha a medida de que vayan disfrutando el video, si no, en la descripción. Muy bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos para trabajar en un diario? Fíjate que el diario es para esta semana, ya lo venimos obteniendo, lo trabajamos el fin, y vos estás viendo ya cómo de a poquito se va acentuando. Vamos a ver los patrones, estamos todavía por debajo de la media importante, le pasa el tiempo y no subes, está en lo que vos conoces un rango. El movimiento ahora es negativo otra vez, y el AX, fíjate que está en debilidad, pero se quiere dar vuelta a favor del movimiento negativo. Esto es muy malo, ¿por qué es muy malo? Porque estando ya prácticamente cumpliéndose las cuatro semanas en un diario, el tiempo se le terminó, por lo menos no ahora, que lo estoy viendo. Yo lo vengo diciendo de la semana pasada, por lo menos claramente en el grupo, el jueves, lo dije miércoles, ya se terminó. Esto es para abajo, a buscar por debajo de 17, lo que vos quieras, pero es bajista. Bueno, podés estar comprando ahí. Lo venimos obteniendo, lo mismo acá, es para vender, no para comprar. Tenga mucho cuidado, en un gráfico de cuatro horas, porque Gustavo, me meto en short, ¿qué hago? Esto va a seguir bajando más. Porque hay un movimiento negativo que confirmó por encima de 20 puntos. Esto es bajista. ¿Vas a ir bajando más? Sí. ¿Es entrar en short? No. La entrada short fue a la tarde, a las 5 de la tarde, para volver otra vez. Y después la entrada, otra entrada de cuatro horas fue ayer. Y la entrada fue el sábado. Entonces, ¿se entiende la idea cómo se opera? Yo espero que sí. En cuatro horas es para abajo, y en una hora, esta de una hora, fue hoy en la tarde. Bueno, rango, no sube, el movimiento sigue siendo negativo con fuerza, y el de cuatro horas con fuerza, para abajo. ¿Vas a ir bajando más en una hora? Sí. Es entrar en short, me parece que se te escapó el short. Pero bueno, si vos empezás a comprender mejor, me parece que te va, o por lo menos ya atraste, me parece que ya uno puede empezar a lidiar y hasta cerrar posiciones simplemente, ¿sí? Gente, yo me despido. Yo espero que te guste mucho la información. Acordate de suscribirte, darle también el like, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales, como Instagram o como Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros, de manera privada, en el grupo privado que tenemos en Telegram, te sumás mandando un mail a invertiteoficial. Saludos, y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo video. Chao.